continuamos con nuestra lección esta lección de apertura de nuestro curso lectura exegética y pastoral de la primera carta a los corintios en la primera parte de nuestra lección hemos en primer lugar explicado por qué hemos elegido el estudio de esta carta en esta ocasión y hemos dado justificación y objetivos para dónde vamos y cuál es nuestro enfoque en un segundo momento hemos leído el comienzo de la carta capítulo 1 versículos 1 al 3 el saludo de la epístola siguiendo los parámetros de una carta greco romana que contiene emisario destinatario y salud quien escribe pablo y sóstenes a quien describe la iglesia de dios que está en corinto y además se amplía el radio se decía todos aquellos que caminan en la fe y en tercer lugar aquello que los une se expresa de manera especial en una experiencia única de la gracia cuando las cartas antiguamente solamente decían eirene paz y salud aquí se colocó un término típicamente teológico gracia que es la presencia y la obra de dios que desglosaremos a lo largo de este curso en un tercer momento hemos planteado que hay cuatro coordenadas como las cuatro patas que sostienen una mesa para poder dar nuestro estudio nuestras para poder tener los elementos primeros para hacer el recorrido por el texto tan rico que es hemos dicho que cuatro coordenadas introductorias para situar la carta la primera es la coordenada geográfica la segunda la histórica la tercera la eclesial y la cuarta la literaria y de todo esto no es todo esto nos permitirá elevar descubrir el edificio teológico el universo teológico que es como una gran catedral gótica en la que veremos columnas trazados mitrales con todo el colorido que contiene esta carta que no solamente es una carta intelectual como notábamos paulo piensa mucho piensa bien además es una carta escrita con afecto es una comunicación pastoral de pablo con una comunidad que fundó y a la cual debe acompañar en la maduración cuando esta comunidad vive fuertes conflictos las dos primeras coordenadas la geográfica y la histórica ya nos situaron en la corinto romana en el istmo de corinto que se separa a la calle del peloponeso en medio de dos golfos el golfo de corinto y el golfo de sarón el golfo sarón una ciudad de seiscientos mil habitantes una ciudad puerto una ciudad con mucha historia una ciudad conquistada por los romanos una ciudad que prometía dinero placer también cultura la vía religión también la vía había la ciudad de los juegos deportivos que se llamaban los juegos ítmicos que congregaban a toda grecia cada dos años bueno y paulo escoge este lugar para fundar una comunidad en torno al año cincuenta y uno después de cristo si bien escribirá posteriormente año cincuenta y siete planteaba que la fecha la discutiremos mejor después porque estas cartas nosotros estamos acostumbrados a leer dos cartas pero aquí tenemos un ensamblaje de cartas fueron más y es más algunas se perdió esto lo estudiaremos bien entonces lo plantea así pero este es un tema complejo que le al cual le dedicaremos suficiente tiempo para rearmar el mosaico entremos ahora en las dos coordenadas que nos faltan la coordenada eclesial y la coordenada literal en la coordenada eclesial tercera coordenada queremos hacer un paneo una visita a la comunidad para sentir sus sus alegrías y sus dolores dónde estaban los dolores de esta comunidad la comunidad de corinto se deja fotografiar a lo largo de la carta fotografiar con palabras esto es bonito no la foto que conocemos sino con las descripciones que el mismo pablo hace cuando les escriben de hecho atención ya al final de la carta a los romanos carta a los romanos aparece corinto no con la palabra corinto pero sí con un dato que nos permite saber que es que pablo escribe la carta a los romanos desde corinto en el versículo 23 del capítulo 16 de la carta a los romanos se habla de gallo gallo quien hospeda a pablo en su casa dice los saluda gallo gallo con y gallo que me hospeda y toda la iglesia gallo vivía en corinto pablo escribió la carta desde corinto y pablo saluda haciendo una lista de personas que están citadas también en la carta a los corintios y ellos mandan saludos bueno no todas pero tenemos nombres y esto nos permite entender cómo está compuesta tenemos un primer dato un primer brochazo pincelazo mejor pincelada de cómo está constituida la carta la la comunidad de corinto sabemos por esta por la carta a los romanos desde donde escribí escrita de corinto y algunos datos más que veremos tienes los nombres más bien de algunos de los miembros de la comunidad miremos el texto también los saludo en el señor yo tercio que he escrito esta carta bueno sabemos que pablo dictado en la carta los saluda gallo que me hospeda y toda la iglesia los saludan erasto tesorero de la ciudad y cuarto nuestro hermano aquí miren estos nombres nos permiten hacernos una idea de la estratificación social de la comunidad la comunidad está constituida bueno primero una constitución un detalle religioso por judíos que se habían convertido al cristianismo algunos de ellos por la predicación de pablo incluso el responsable de la sinagoga tenemos aquí como acabamos de ver en el texto un un tal ticio justo ticio justo es un nombre típicamente romano quiere decir que había muchos romanos claro corinto ya era en este momento la corinto romana un territorio una ciudad de ocupada por los romanos no más extraña que haya nombres romanos también gallo es un nombre romano tercio igualmente cuarto fortunato lucio son nombres típicamente romanos pero también hay nombres griegos el ecónomo de la ciudad se había convertido el tesorero de la ciudad era un pagano y se convirtió al cristianismo y era miembro de la comunidad se llamaba erasto aquí está mencionado erasto tenemos entonces judíos y paganos tenemos romanos y griegos por lo tanto esta comunidad de corinto es una comunidad estrechamente vinculada en la a la interracialidad y por lo tanto no faltarán tensiones interraciales no solamente el viejo problema que vamos entendiendo desde la altura la carta a los gálatas por ejemplo de la confrontación entre judíos y cristianos entre los judíos mesiánicos que pedían que se siguiera practicando las costumbres las leyes mosaicas y los judíos cristianos que como Pablo piensan que desde Abraham desde la fe en Abraham y que es la fe de Cristo y la manera como Cristo cree las cosas hay que vivirlas de otra manera tenemos también además de la dificultad entre judíos y cristianos paganos entre el conflicto entre romanos y griegos pero también tenemos el problema de las clases sociales el mundo grecorromano era una sociedad tenía una sociedad tremendamente estratificada rígidamente estratificada rico era rico pobre era pobre era así y no se mezclaban y se miraban por encima de los hombros la comunidad de corinto integra integra los ricos andaban con los ricos en sus clubes los pobres pues donde podían con otros pobres la comunidad cristiana se convirtió en un lugar de acogida de todos ricos y aristocráticos y pobres funcionarios como hemos visto el ministro de hacienda o el secretario de hacienda de la ciudad terastro y personas que apenas tienen que comer y esto va a implicar hay que ponerle atención al lenguaje de Pablo conflictos conflictos lo veremos cuando estudiemos el capítulo 11 la eucaristía ay Dios mío el problema de la comida había problemas muy serios y esta mezcla de gustos de culturas de economía de religión no podía no estallar no podían ser una comunidad que tenía por dentro una fractura o un una chispa que se iba a atizar en divisiones por ejemplo en el capítulo 1 versículo 11 leemos los de Chloe me han informado que existen discordias entre ustedes notemos quien es la informante se llama Chloe ¿saben que significa Chloe en griego? rubia me he enterado por medio de la rubia miren Pablo escribe esta carta desde Éfeso al otro lado del Egeo del mar Egeo hasta Éfeso ha llegado el eco del escándalo que hay en Corinto una comunidad pequeñita pequeñita pero con mucha pelea que se va dividiendo en pequeñas en pequeñas facciones un desmembramiento que a Pablo le preocupa no olvidemos esta es una carta pastoral de fondo eclesial que está hecha para recocer el tejido la malla de este gobelino de este tapiz de la iglesia con hilos los hilos de oro de la palabra por lo tanto esta tercera coordenada que es sustancialmente eclesial nos deja entender no estamos ante una carta teórica esta es una carta pastoral práctica y que aborda problemas concretos como dice Thomas Merton el americano Thomas Merton creo que han escuchado hablar de él él dice cuerpo de Cristo cuerpo unitario pero con los huesos despedazados wow y los problemas se acumulaban uno encima de otro la bomba estalló de los problemas Pablo pone sobre el tapete cuestiones que le llegan se enteran por medio de Chloe la rubia pero también por otras fuentes y Pablo va colocando va ordenando los problemas hay siete problemas ya se los voy a enumerar ahora pero les cuento otro importante la mistificación intelectual este tema está afrontado en los dos primeros capítulos de la primera carta y lo hace con una finura con un nivel una finura extrema con un nivel altísimo estamos en el mundo greco-romano de una gran raíz griega por lo tanto muy culta pero también una romana aquí tenemos la fascinación por la sabiduría griega pero también por la era el conocimiento de lo que se llamaban los misterios que ya les explica el mundo misterio que viene de oriente religiones orientales en cuanto a la sabiduría griega el mundo griego no sólo tenía el esplendor artístico su arquitectura su escultura tan hermosa que hoy nos fascina sino que ama el arte del escribir y del pensar bien para quien bucea en el mundo griego como no enamorarse de un Platón o de un Aristóteles es un patrimonio filosófico de pensamiento de alto nivel que no nos deja indiferente cuando nos metemos en serio son pensadores que buscan respuestas a las preguntas fundamentales por otra parte tenemos también un mercado religioso había mucha oferta religiosa de todo tipo un mito por aquí imagencitas por allá grutica por allá sectas mistéricas que venían del oriente por ejemplo el culto de Mitra o el culto mazdeico de la Persia con todo su aparato simbólico con sus inciensos con sus grutas tenebrosas en las que se celebraban rituales ocultos creando un complemento un contrabalance a la racionalidad cristalina del mundo griego por un lado gente muy racional y muy pensadora y por otro lado gente simplemente que creía en lo que aparecía y Pablo tiene que afrontar este mundo ¿cómo se afronta esto? el mundo intelectual y el mundo de las creencias populares estamos además tomen nota de esto estamos en una ciudad puerto donde hay problemas morales ya vimos de moral social pero también de moral sexual también había de moral de conciencia tenemos el caso de un incestuoso dentro de la comunidad escándalo sexual tenemos el problema de la esclavitud tenemos las dudas que le plantean a Pablo si podemos comer o no comer la carne sacrificada a los ídolos los ídolotitos también tenemos miren como si fuera poco sigo con el paneo problemas de la liturgia la liturgia está hecha para vivir unidos en el Señor ¿qué va? Pablo va a tener que decir oigan Dios es un Dios de orden la liturgia la liturgia causaba preocupaciones cómo celebrar dignamente la cena del Señor por ejemplo cuando unos llegaban temprano y se comían la comida y llegaban los pobres y quedaban de ojo mirando las asambleas de oración los grupos de oración de la época con ese clima de euforia carismática dones lenguas revelaciones profecías pero mucha gente quedaba confundida Pablo va a tener que decir oigan yo prefiero decir cinco palabras con sentido que decir mucha cosa que no entiendo nada Pablo tiene que poner orden porque mucha gente que venía a la comunidad se sentía perdida ¿qué pasa aquí? y entonces Pablo tiene que organizar pero sin reprimir la acción del Espíritu interesante para que la iglesia llegue a ser un cuerpo un entusiasmo sí pero que sea auténtico no simplemente manipulación de afectos que la iglesia sea un cuerpo y no una dispersión esa es la preocupación y no resulte una mística sin compromiso y hasta sin contenido de punto que no resulte un frenesí loco pero sin proyecto de vida tenemos otro punto si las mujeres podían hablar o no en la asamblea si se usa el velo o no y una última página en el capítulo 15 una página difícil pero hermosa ¿cuál será nuestro último destino? ¿cómo entender la resurrección? problema muy serio ya lo dije al comienzo de esta clase de esta lección porque Pablo ya lo había sufrido en Atenas cuando dijo la palabra resurrección pensaron en una señora resurrección y cuando Pablo aclara peor todavía porque un griego para él la resurrección es un alma que se vuelve a meter en el envase porque para ellos era el envase el cuerpo es la cárcel del alma y entonces la comunidad decía no entendemos explíquenos la resurrección ¿cómo entender la resurrección? sobre todo hay un único eje solamente Cristo esto no es deducción racional es la revelación de Cristo y Pablo lo explica desde ahí la verdadera raíz cristológica del pensamiento es la cruz de Cristo resucitado y entendiendo a Cristo resucitado se entenderá la vida pues bien es de esta manera como Pablo afronta los sectarismos de grupos que se acusan y hasta se desprecian imagínense gente de la misma comunidad que termina peleando y luego hasta hablando mal una de otra ¿cómo les parece? qué horror que unos son de Pablo los más abiertos seguramente que otros son de Apolo quizás los más intelectuales que otros son de Pedro tal vez los más judaizantes y otros se llaman de Cristo tal vez los más espirituales pero Pablo no acepta que haya disgregación ni grupitos facciones y el mismo Pablo no quiere ponerse en el centro porque la salvación solamente viene de Cristo ni siquiera le gusta que se diga que hay un grupo de Pablo todo viene de Cristo él es el centro la división atormenta porque hace perder la unidad de la única persona de Cristo a propósito para su reflexión San Juan Crisóstomo un gran padre de la iglesia obispo de Constantinopla gran predicador el boca de oro significa Crisóstomo escribió lo siguiente qué divisiones podría haber entre nosotros y dice aquí ninguna aparentemente en mi parroquia ninguna o en mis dioses era un obispo pero mire lo que agrega enseguida qué lengua qué finura pero cuando nuestra asamblea nuestra celebración termina resulta que uno critica al otro miren cómo se vistió miren que no cantó bien miren que no dio limosna uno injuria a su hermano estoy leyendo Crisóstomo otro está rojo colorado de la envidia por lo que el otro tiene y él no tiene otros rojos hinchados de avaricia buscando poder buscando mandar desconfiando los unos de los otros nos hacemos daño hablando a la oreja del vecino nos hacemos daño escribe Crisóstomo y si llega un tercero cuando estamos conversando nos quedamos callados o enseguida cambiamos de tema y termina termina Crisóstomo esto que estoy leyendo del siglo Dios mío siglo IV respete respeten esta mesa la cena del Señor respeten la Eucaristía y comuniquémonos más bien comuniquémonos bien unos con otros respetemos la mesa de Cristo único el Cristo único inmolado por nosotros bueno esto es cuatro siglos después de Pablo yo creo que las cosas son diferentes gracias a Dios en los grupos en las comunidades en las parroquias nadie habla mal de nadie no hay lío pero yo creo espero que no este texto que les leí de Crisóstomo es un comentario sobre la primera carta a los corintios que le aplica a su propia iglesia su propia diócesis en Constantinopla interesante como él termina hablando del único Cristo inmolado por nosotros como Pablo la cruz de Cristo resucitado es la única verdadera clave de fondo de todo y lo es de la primera carta a los corintios es su horizonte es la cuestión de fondo que se desarrolla en un itinerario que vamos a desglosar punto por punto en los 16 capítulos de la primera carta a los corintios y esto ya me lleva a la cuarta y última coordenada con la que concluimos por hoy nuestra primera lección coordenada literaria estamos en una carta y una carta tiene una estructura un saludo introductorio seguido siempre de una acción de gracias esto es el formato capítulo 1 versículos 1 al 9 y tenemos una conclusión típica de epístola se despide y manda saludos y todo capítulo 16 versículos 1 al 24 o sea todo el capítulo 16 estas son las puntas los dos extremos de la carta en el centro tenemos el cuerpo el corpus así se dice técnicamente el corpus de la carta donde Pablo afronta siete problemas y esto nos da la estructura de la carta atención estoy siguiendo el texto final ya les hablaré de qué corresponde a cada época parece que no no todo se escribe al tiempo ya se los explicaré pero aquí tenemos ya en el texto como está hoy texto final siete partes en la parte central que corresponden a siete problemas uno primer problema las divisiones eclesiales y la predicación del crucificado capítulo 1 versículo 10 a capítulo 4 versículo 21 segundo problema segundo tema segunda parte del corpus los desórdenes jurídicos y la inmoralidad sexual en la comunidad había escándalos sexuales capítulo 5 versículo 1 a capítulo 6 versículo 20 o sea los capítulos 5 y 6 completos tercer problema el matrimonio y el celibato capítulo 7 en el capítulo 8 tenemos el cuarto problema el problema de conciencia si se come o no la carne sacrificada a los hijos esto lo entenderemos bien son los capítulos 8 al 11 en el capítulo luego quinto problema los problemas litúrgicos sobre todo de la eucaristía luego sexto problema que tiene que ver también con los grupos con las reuniones de oración los grupos de oración que no eran propiamente la eucaristía sexto problema lo tenemos en el capítulo los capítulos 12 13 y 14 los dones y carismas eran eran un don de Dios pero también eran un problema cómo vivir todo esto en la caridad por eso en el centro está el himno de la caridad en la gran unión que nos da la caridad no para competir y por eso Pablo dirá que de qué sirve tener el carisma de la profecía o de las lenguas de los ángeles si no tengo amor lo más importante es el amor la caridad y por último séptimo problema la resurrección ya se los he mencionado dos veces este es un capítulo entero estudiaremos cómo se entiende la resurrección de los muertos la resurrección del cristiano particularmente donde se espera que su fe en Cristo muerto resucitado le permita vivir un más allá de la muerte diferente y que no es simplemente la inmortalidad es otra cosa bueno este es el recorrido esta es la estructura literaria introducción conclusión o sea salud y acción de gracias y despedida epistolar y en el centro siete temas siete problemas que acabo de enumerar los estudiaremos uno por uno y no sin hacer al final al final no dejaremos de hacerlo lo aviso desde ya una vez que ya hemos leído toda la carta haremos una síntesis teológico pastoral y les digo en qué consiste cinco aspectos del estilo de Pablo para evangelizar y acompañar una comida o sea tenemos buen material para estudiar y aprender conclusión por hoy termino mi primera lección de este curso lectura exegética y pastoral de la primera carta a los corintios primera aproximación donde hemos argumentado por qué estudiar la carta donde hemos leído el saludo donde hemos estudiado cuatro coordenadas la geográfica la histórica la comunitaria y la literaria y dentro de todo este entretejido se va a elevar un maravilloso universo teológico a lo largo de nuestra lectura iremos descubriendo la riqueza que está en los pliegues en las entre líneas de la carta un Pablo muy atento a los detalles no solamente a los grandes temas de la fe sino lo que implica el vivir a Jesucristo esta carta es una secuencia de indicaciones bien concretas podríamos decir un Jesucristo que pasa por Corinto un Jesucristo que asume asume el rostro de un ciudadano de Corinto un Jesucristo que se hace todo en todos como dice Pablo y esta es mi conclusión un Cristo que se hace todo en todos en Corinto por cierto latinoamericanos que están aquí porque aquí hermanos de España haciendo este curso y algunos de Estados Unidos una frase elaborada por un gran escritor argentino uno de nuestros grandes escritores latinoamericanos y vivió el siglo pasado gran escritor Jorge Luis Borges tiene una obra titulada El Hacedor El Hacedor recuerden que Borges era agnóstico interesante como habla de Jesucristo él aborda el rostro de Jesucristo en esta en esta obra concretamente en la sección Paradiso 31 concretamente en el número 108 así lo dice esto miren lo que dice perdimos esos rasgos como no como puede perderse un número mágico hecho de cifras habituales hablando de cómo recuperar el rostro de Cristo como se pierde un número mágico hecho de cifras habituales wow que nivel poético que fina esta consideración como se pierde para siempre una imagen en el caleidoscopio podemos verlos e ignorarlos el perfil de un judío en el subterráneo es tal vez el de Cristo las manos que nos dan unas monedas en una ventanilla tal vez repiten las que unos soldados un día clavaron en la cruz y podemos decir tal vez un rasgo de la cara crucificada acecha en cada espejo o sea todo hombre tal vez la cara se murió se borró para que Dios sea todo para que Dios sea todos Jorge Luis Borges esta frase de Borges para que Dios sea todos es la misma de Pablo para que Dios sea todo en todos capítulo 9 versículo 19 dice Pablo en primera corintios a pesar de ser libre respecto de todos me he hecho esclavo de todos para ganar a los que más pueda y termina los versículos 22 y 23 de este capítulo 9 de la primera carta a los corintios me he hecho débil con los débiles me he hecho todo a todos para salvar algunos al precio que sea y todo esto lo hago por el evangelio para ser partícipe del mismo un gusto haber compartido con ustedes esta lección de apertura de nuestro curso sobre la primera carta a los corintios continuaremos nos vemos Gracias.